Llegamos con esta quinceañera A ver que llevan las palmas Hey, 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 hey Palmas, palmas Me rima las mujeres Oh Tau, tau, tau Tau, 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 tau Baila, baila en la cupia, baila, baila en la cupia, baila, baila en la cupia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que nos sentamos todos, vamos a bailar. Salve la guitarra, forever, we love you. Y fue el aplauso, damas y caberos, a nuestra corte de honor. Esa noche to the full of honor, nuestra princesa Alana Rodriguez.